Bienvenidos a un nuevo vídeo de Punto Práctico en el que vamos a aprender a hacer el top Olivia. El top consta de dos partes que son exactamente iguales, el delantero y la espalda, como veis es un top super elástico. Yo voy a estar usando este hilo que es una mezcla de lana, merino y fibra de rosas, ideal para el invierno. Os voy a dejar todos los detalles en la descripción del vídeo y voy a estar usando también una aguja de 4 milímetros. En este tutorial vamos a tejer una talla S pero os voy a dejar todas las modificaciones en la descripción del vídeo. Empezamos realizando un nudo deslizado y 106 puntos de cadeneta de inicio. Empezamos la primera vuelta añadiendo un punto de cadeneta y a partir del segundo punto desde la aguja vamos a realizar puntos enanos. Este punto quizás también lo conocéis con el nombre de punto raso o punto deslizado y seguimos tejiendo un punto enano en cada punto hasta el final de la vuelta. Al principio del vídeo hago los puntos un poquito más lentos para que veáis bien cómo se realiza. Hemos llegado al final de la vuelta, en total deberíamos de tener 106 puntos enanos. Ahora para empezar la segunda vuelta añadimos un punto de cadeneta. Y a partir del segundo punto desde la aguja vamos a realizar puntos enanos, pero solamente vamos a coger la parte de atrás del punto. Esto por lo tanto sería coger el punto solamente por la parte de atrás y ahora mismo estaríamos cogiendo el punto entero. En la mayoría del top vamos a estar tejiendo los puntos cogiendo solamente la parte de atrás. Y vamos realizando en cada punto esos puntos enanos cogiendo la parte de atrás del punto hasta llegar al final de la vuelta. Y para que vuestra prenda tenga unos acabados más bonitos vamos a tejer el último punto cogiendo el punto entero. Aquí estamos llegando al final de la vuelta, como veis solamente me queda un punto, ese último punto lo realizamos cogiendo el punto entero. Para empezar la tercera vuelta añadimos un punto de cadeneta. En esta vuelta vamos a realizar de nuevo puntos enanos, así que empezamos a hacer puntos enanos a partir del segundo punto desde la aguja. Y tejemos los puntos solamente cogiendo la parte de atrás del punto, excepto en el último punto que cogemos el punto entero. Llegamos al final de la tercera vuelta, solamente nos falta un punto por tejer y en este caso lo hacemos cogiendo el punto entero. Como he dicho antes esto es para darle un acabado más bonito al tejido. Lo que hemos hecho ahora es tejer lo que sería la parte del cuerpo y la parte de los tirantes de nuestra camiseta, de nuestro top. Y tejiendo el último punto, cogiendo el punto entero, le daría un acabado como este. Bueno, llegados a este punto vamos a hacer la parte del triángulo superior que tenemos en nuestro top, que sería esta parte de aquí. Como veis aquí hemos estado haciendo estas vueltas que unen lo que sería el tirante con el cuerpo. Y ahora vamos a empezar a hacer estos aumentos que veis aquí para que coja una forma más triangular. Ahora vamos a explicar el paso a paso. Esta sería la cuarta vuelta, añadimos un punto de cadeneta y ya no vamos a estar haciendo puntos enanos, sino que vamos a hacer puntos medio altos, pero cogiendo la parte de atrás del punto. A partir del segundo punto desde la aguja empezamos a añadir esos puntos medio altos. Si sois bastante nuevos en el mundo del crochet voy a estar haciendo estos primeros puntos despacito para que veáis cómo se hacen. Y seguimos tejiendo esos puntos medio altos hasta tener un total de 65 puntos medio altos. Y repito, esta es la cantidad de puntos para una talla S, pero para otras tallas os dejo las modificaciones en un enlace en la descripción del vídeo. Y como veis hemos terminado la vuelta 4 con 65 puntos medio altos. Y vamos a dejar esta tira aparte para ir haciendo ahora esos aumentos, que vamos a ver cómo se hacen a continuación. Para la vuelta 5 añadimos un punto de cadeneta y a partir del segundo punto desde la aguja vamos añadiendo puntos enanos. Y vamos tejiendo esos puntos enanos en cada punto hasta llegar al final de la vuelta. Y el último punto de la vuelta 5 lo vamos a realizar cogiendo el punto entero. Empezamos la vuelta 6 añadiendo un punto de cadeneta y en el segundo punto desde la aguja añadimos puntos enanos y repetimos lo mismo hasta llegar al final de la vuelta. Este último punto, en cambio, como estamos en una vuelta de aumento, lo vamos a realizar cogiendo la parte de atrás del punto. Y al hacer un aumento lo que vamos a hacer va a ser tejer los dos siguientes puntos de la tira sobrante que nos había quedado anteriormente. Como veis serían estos dos puntos. Si queréis lo podéis tejer directamente, si queréis que tenga un aspecto más bonito podéis coger el nudito este que veis al final de la vuelta, pasar la aguja e ir a buscar ese siguiente punto para tejer. Si os cuesta mucho coger el nudito simplemente lo podéis dejar y directamente ir a tejer este siguiente punto. Este sería uno y vamos a tejer uno más. En cada vuelta de aumento vamos a aumentar dos puntos, como acabamos de hacer ahora. Y terminamos esta vuelta con 67 puntos. Para empezar la siguiente vuelta añadimos un punto de cadeneta y vamos a realizar la vuelta 7. Y como veis esto ya va cogiendo algo de forma. A partir del segundo punto desde la aguja añadimos un punto enano y realizamos puntos enanos hasta llegar al final de la vuelta. Al llegar al final de la vuelta 7 vamos a realizar el último punto cogiendo el punto entero. Y seguimos con la vuelta número 8 añadiendo un punto de cadeneta. A partir de ahora os voy a enseñar la secuencia que vamos a repetir que es básicamente una vuelta de puntos medio altos y tres vueltas consecutivas de puntos enanos. Para la vuelta 8 en el segundo punto desde la aguja realizamos un punto medio alto cogiendo la parte de atrás del punto y vamos realizando puntos medio altos hasta llegar al final de la vuelta donde vamos a realizar un aumento. Llegamos al último punto de la vuelta 8 y en este caso lo vamos a hacer cogiendo la parte de atrás del punto. Para hacer un aumento como he dicho antes tenemos que coger los dos siguientes puntos que tenemos en esta tira que nos sobraba. Para el primer punto vamos a coger también el nudo que tenemos al final de la vuelta 8 para que nos quede todo más compacto y más bonito. Pero si os cuesta mucho coger ese nudo lo podéis ignorar, lo podéis dejar y vais directamente a realizar, a tejer ese punto. Este sería como veis el primer aumento. Y hacemos otro aumento más. Para la siguiente vuelta añadimos un punto de cadeneta. La vuelta número 9, 10 y 11 vamos a estar realizando puntos enanos. Por lo tanto en el segundo punto desde la aguja realizamos el primer punto enano y seguimos realizando puntos enanos hasta llegar al final de la vuelta. Llegamos al final de la vuelta y tejemos el último punto enano cogiendo el punto entero. Añadimos un punto de cadeneta y empezamos la vuelta 10. En esta vuelta también realizamos puntos enanos a partir del segundo punto desde la aguja y seguimos hasta el final de la vuelta donde vamos a realizar un aumento. El último punto lo tejemos también cogiendo la parte de atrás del punto y hacemos un aumento tejiendo estos dos siguientes puntos. Para realizar el primero vamos a coger el nudo que teníamos al final de la vuelta que sería justo este de aquí y vamos a buscar el primer punto para tejerlo. Hacemos un punto enano y tejemos también el siguiente punto realizando otro punto enano. y añadimos un punto de cadeneta para poder realizar la vuelta número 11. A partir del segundo punto desde la aguja vamos a empezar a hacer puntos enanos. Y hacemos un punto enano en cada punto hasta llegar al final de la vuelta. Y el último punto de la vuelta 11 lo vamos a hacer cogiendo el punto entero. Como veis son bloques que se van repitiendo primero una vuelta de puntos medio altos y después tres vueltas consecutivas de puntos enanos. Y ahora vamos a repetir las últimas cuatro vueltas, es decir, la vuelta 8, 9, 10 y 11 hasta tener un total de 27 vueltas. Concretamente vamos a realizar seis bloques. Aquí como veis este sería un bloque, este sería otro, ¿no? Y en total tendríamos seis bloques. Ahora yo he realizado ya esas 27 vueltas que más o menos serían unos 9 centímetros y medio hasta ahora hemos aumentado y lo que vamos a hacer ahora es disminuir. Vamos a empezar la siguiente vuelta que sería la vuelta 28 añadiendo un punto de cadeneta. Y vamos a realizar una vuelta de puntos medio altos. A partir del segundo punto desde la aguja vamos a realizar puntos medio altos cogiendo la parte de atrás del punto. Y vamos a seguir realizando puntos medio altos hasta llegar a dos puntos antes de terminar la vuelta. Ahora estaría a tres puntos para terminar la vuelta. Voy a hacer uno más y como veis solamente me quedan dos para terminar la vuelta. Estos dos los voy a dejar sin hacer. Y voy a empezar la siguiente vuelta que sería la vuelta 29 añadiendo un punto de cadeneta. De esta forma he hecho una disminución de dos puntos. Para la vuelta 29 a partir del segundo punto desde la aguja vamos a estar realizando puntos enanos. Y realizamos puntos enanos hasta llegar al final de la vuelta 29. Hemos llegado al último punto. Este último punto lo vamos a tejer cogiendo el punto entero cogiendo el punto entero y añadimos un punto de cadeneta para realizar la vuelta 30. En esta vuelta vamos a realizar otra disminución. En el segundo punto desde la aguja empezamos a hacer puntos enanos y vamos tejiendo puntos enanos hasta llegar a dos puntos antes de terminar la vuelta. Como veis me quedan solamente dos puntos para terminar la vuelta. Los voy a dejar así sin tejer y de esta forma hacemos la disminución. Añadimos un punto de cadeneta y empezamos la vuelta 31. A partir del segundo punto desde la aguja realizamos puntos enanos y vamos tejiendo puntos enanos hasta llegar al final de la vuelta. Para el último punto vamos a realizar un punto enano pero cogiendo el punto entero y añadimos un punto de cadeneta para empezar la siguiente vuelta. Y ahora vamos a tener que repetir estas últimas cuatro vueltas de disminución es decir la vuelta 28, 29, 30 y 31 hasta llegar a la vuelta 47. De esta forma vamos a ir haciendo disminuciones y vamos a ir cerrando ese triángulo. Como veis yo ya estoy en la vuelta 41 voy a hacer la vuelta ahora 48 e ido haciendo esos bloques de disminución y en total tendríamos que haber hecho cinco vueltas de disminución. Bloques me refiero a una vuelta de puntos medio altos y tres vueltas consecutivas de puntos enanos. Esta vuelta es la vuelta 48 vamos a añadir un punto de cadeneta y a partir del segundo punto desde la aguja vamos a realizar un punto medio alto. Esta vuelta todavía es de disminución así que vamos a ir tejiendo puntos medio altos hasta llegar a dos puntos antes de terminar la vuelta. Esta vuelta que sería la vuelta 49 va a ser un poco especial porque en vez de volver primero lo que vamos a hacer va a ser unir todas estas disminuciones que hemos hecho. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues de la siguiente forma. Vamos a ir realizando puntos enanos en todos esos puntos que nos hemos dejado sin hacer empezando por estos dos puntos de la vuelta 48 que hemos dejado sin hacer pues vamos a hacer dos puntos enanos. Para ir a buscar el siguiente escalón con puntos sin hacer vamos a coger ese nudito que tenemos al final de la vuelta para que nos quede más bonito de esta forma y vamos a buscar ese siguiente punto. y hacemos un punto enano en este y en el siguiente ahora cambiamos de escalón y para que nos quede más bonito vamos a coger el nudito que tenemos arriba de todo y tejemos ese primer punto del siguiente escalón con el nudito que hemos cogido y hacemos puntos enanos. Vamos repitiendo el mismo proceso hasta llegar al final de todo de todo de esta vuelta que sería pasando por el tirante hasta llegar al final de todo el tejido. Una vez hemos pasado por todos los escalones ya solamente nos quedaría el tirante de nuestro top también vamos punto por punto tejiendo puntos enanos y vamos a coger y llegamos al final en este caso como no estamos ni aumentando ni disminuyendo este último punto lo vamos a hacer cogiendo el punto entero y añadimos un punto de cadeneta para la siguiente vuelta como veis de esta forma hemos cerrado todos los escalones las disminuciones que hemos hecho. Esta vuelta es un poco especial todavía se considera la vuelta 49 porque primero lo que hemos hecho es unir esas disminuciones y ahora estamos volviendo en este caso a partir del segundo punto desde la aguja vamos realizando puntos enanos hasta llegar a la parte de abajo de todo del top hemos llegado al último punto y este último punto lo tejemos cogiendo el punto entero y añadimos un punto de cadeneta para realizar la vuelta número 50 y esta vuelta número 50 a partir del segundo punto desde la aguja vamos a ir realizando esos puntos enanos hasta llegar al tirante es decir al final de todo llegamos al tirante y el último punto lo tejemos cogiendo el punto entero añadimos un punto de cadeneta y terminamos con la vuelta 51 que en este caso también va a ser una vuelta de puntos enanos así que a partir del segundo punto desde la aguja vamos realizando esos puntos enanos y el último punto de la vuelta lo realizamos cogiendo el punto entero aquí hemos terminado lo que sería la parte izquierda o derecha del delantero o la espalda es igual porque las dos partes son iguales hemos hecho esto de aquí y ahora tendríamos que hacer la parte del escote que sería justo esta parte que está hecha de puntos medio altos para ello añadimos un punto de cadeneta y a partir del segundo punto desde la aguja realizamos puntos medio altos y tejemos un total de 63 puntos medio altos como veis yo ya he realizado esos 63 puntos de medio altos en este caso y para llegar a esos 106 puntos de cadeneta que hemos hecho de inicio al principio de todo pues me faltarían 43 puntos de cadeneta así que vamos a realizar esos 43 puntos de cadeneta para que todo sume 106 puntos y ahora simplemente tenéis que repetir de la vuelta 1 a la vuelta 51 es como si ahora hubiéramos empezado de nuevo con los puntos de cadeneta pues es exactamente lo mismo porque tenemos que hacer de nuevo esas bueno primero el tirante y después tendríamos que hacer los aumentos y las disminuciones todo exactamente lo mismo porque las dos partes son iguales este sería el resultado ¿vale? repitiendo de la vuelta 1 a la vuelta 51 y una vez hemos terminado lo que sería el delantero o la espalda una de las dos partes tenemos que volver a realizar de nuevo todo para tener pues dos partes iguales ahora simplemente pues ya con dos partes iguales tendríamos que unir lo que serían los laterales y la parte de los tirantes bueno en este caso para explicar cómo se unen las dos partes es mejor mirar el vídeo porque se ve más claramente ¿no? cómo voy uniendo esas dos partes así es como lo hago yo si vosotros tenéis otra técnica podéis hacer usar otra técnica sin problema y en este caso me gusta hacerlo así porque disimula en este caso se disimula muy bien la costura de los laterales de hecho os lo muestro aquí como veis apenas se ve esa costura y lo mismo que hemos hecho para los laterales lo hacemos también para los tirantes después simplemente escondéis el hilo sobre todo por la parte de dentro de la camiseta y para que no se vea y este sería el resultado espero que os haya gustado mucho tejer esta prenda me podéis visitar en la web en puntopractico.com y también me podéis seguir en instagram y nos vemos en otro tutorial ¡Suscríbete al canal!